El grupo de rescate en altura aguera del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha rescatado a un senderista que había quedado atrapado en una zona montañosa de difícil acceso en el término municipal de Gandía, en Valencia, mientras buscaba a su perro. Los medios del consorcio, concretamente los rescatadores de montaña y un helicóptero, han accedido hasta la persona afectada. Posteriormente se ha realizado una búsqueda desde el aire del perro y una vez localizado el animal ha sido rescatado. Tanto el hombre como el perro se encontraban en buen estado y han sido trasladados a una zona segura.